Nuevo varapalo para Kiko Rivera, que se ha visto envuelto en un desagradable episodio que no ha quedado más que en un susto. Y es que han robado en la casa del hijo de la tonadillera, llevándose numerosas pertenencias. Unos ladrones entraban en el domicilio de Kiko e Irene Rosales, llevándose una cantidad de dinero en efectivo, dos televisiones de plasma, relojes de alta gama y ordenadores. Al parecer, según se ha publicado, la pareja no querría que saliese a la luz imágenes que tenían en estos ordenadores y que les podría poner en un compromiso. Asimismo, Kiko Rivera ha retomado su vida normal tras el robo, pero sin embargo parece que aún están buscando a los culpables que podrían tratarse de una banda organizada y que ya habrían asaltado en otros domicilios del barrio sevillano. Oye, una mala suerte, ¿no?, que te hayan robado en tu propia casa. No sabes quién ha podido ser. Se comenta que ha podido ser de tu entorno, amistades. La policía ya los tiene casi cogidos. Pero no ha sido... Al señor Kiko Hernández que nos informa demasiado bien. Amistades y eso nada, ¿no? Por Dios. Por Dios. ¿Y qué ha sido, Kiko? A los pensamientos, tío. ¿Cuánto ha sido? ¿Ha sido mucho? De momento el caso está en manos de la policía y a la espera de que puedan recuperar pronto sus pertenencias.